Para que ellos realmente lo muestren por qué no hace el corte. Ajá. Ahora, hasta la luna no viene el aguatero. No, hasta la luna no viene el aguatero. Esta agua es para soñar, para bañarse, para todo. Natalia, contame, ¿para qué se usa esta agua que hay acá? Para tomar, para cocinar y para bañar, para llevar la ropa, eso. No. ¿Cuándo fue traída el agua? Ayer jueves. Ahora hasta el lunes no vuelve. Lunes y jueves le traen el agua. ¿Y ustedes la usan para...? Para tomar, para leche de amén, para cocinar, para lavar la ropa, pero no alcanza. Y le dijimos si podían traer tres veces a la semana y no. No le han dado bolillas. Y miren el agua cómo está. Negra está el agua. Ni los tachos la van ellos cuando traen el agua. Ni los tachos la van ellos cuando traen el agua. Ni.